Este último viernes, en la plazoleta de la Niñez y Juventud Gonzalo S. Córdoba de la ciudad de Azogues, se realizó el concierto denominado Canto a la Vida sin Drogas. El evento fue organizado por la Policía Nacional a través de la Unidad de Antinarcóticos, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Mediante la música, para evitar así, de una u otra manera, lo que es el consumo de las drogas, que está invadido en nuestros jóvenes, niños y adultos inclusive, que está ganando terreno, no por la falta de control de las autoridades, sino también por falta de control de los hogares. En este concierto participaron bandas musicales en representación de diferentes centros educativos secundarios mismos. El año pasado tuvieron la oportunidad de grabar un disco como parte de una campaña que pretende concienciar sobre el consumo de alcohol y drogas en los centros educativos de la provincia. Este disco compacto va a ser también entregado a cada uno de los mismos, con la finalidad de que los que han sido participantes y no han sido ganadores, también se motiven, ojalá, para en la próxima también puedan editar su canción. Se destacó que la Policía Nacional trabaja bajo denuncias de la comunidad o de parte de directivos de las escuelas y colegios, para luego desarrollar operativos de control previo a la autorización de la Fiscalía. Adrián Sánchez, Telediario.